Para qué negarlo si andamos entre la guerra Somos gente de verdad Y para los de arriba tienen más que comprobado Soy bueno pa' trabajar Pero no siempre fue como ahora También hubo tiempos malos de verdad Es que las cosas no son tan sencillas Cuando hay más envidia que amistad Gallo para los volados Me gusta apostarles una fuerte cantidad Por dinero nunca paramos Me doy mis gustos porque a veces no hay Sesenta minutos los que hago desde el charco a Culiacán Me miran pasar en un deportivo a alta velocidad Cuando el deber me llama ya en Culinche Ando al millón pa' trabajar Y se va hasta más atrás y na' no a viejo Y es su casa con el aire Me ve apretadito antes de verme alivianado Eso no lo voy a negar Soy aquel que mucho tiempo anduvo batallando Y hoy me toca disfrutar En un rodicón o en un deportivo Me verán pasear allá por más atal Ya no sé ni cuantos tengo Lo que sí sé es que me gusta la velocidad Buen amigo con el que está firme Y los que no saben sobrando nada más Son contados con los que pienso Y la familia es lo primero claro está En este trabajo hay envidiosos y no se trata Soy desconfiado hasta de mi sombra Pues no está de más Bien centrado en el trabajo Pero cuando descanso hay que disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!